Obligación legal que tiene el Secretario del Trabajo, que es el mismo gobernador, lo establece la Ley Federal del Trabajo para que los representantes de los patrones y los trabajadores cada seis años se cambien y cada seis años tenga una rotación. Ellos fueron electos a través de elecciones democráticas. En el caso de los empresarios tuvieron unas asambleas donde elegir a su representante, en el caso de los sindicatos igual. Y bueno, ahora le apostamos a que los que hoy llegan puedan tener toda la disposición y la transparencia necesaria que requieren las juntas. Son bien importantes. Un documento que se expide de la Junta de Conciliación. Cualquiera que sea, así sea el mero trámite, si no lleva las tres rúbricas, que serían de la presidenta y de los dos representantes, el documento es ilegal, no tiene validez. Entonces es una situación muy significativa para nosotros. ¿Eso es el mismo gobernador de la Junta de Conciliación? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nosotros vamos a continuar abonándole para que se tenga este que ir. Ahora, ¿ya van a cerrar los secretarios de la Junta de Conciliación? ¿Ya se quitaron? No, nosotros, mira, los contratos colectivos, ellos nada más firman los contratos, los acuerdos que se llegaron. Yo creo que estamos en un buen paso. Yo creo que a mayor estabilidad, mayor conciliación, mayor armonía entre la clase patronal y entre la clase trabajadora, creo que hay mejores incentivos de inversión. Entonces, en lo de los contratos, ¿cómo valen un avance? Tenemos ya revisados en lo que es Durango cerca de 80 contratos, en lo que es Gómez Palacio 116 contratos. Esperemos llevar este clima de armonía, concluir con esta dinámica y poder tener la oportunidad de que concluyamos satisfactoriamente para llegar a 10 años 50. ¡Gracias por ver el video!